No esperamos ningún tipo de justicia por parte de la audiencia. Prácticamente tenemos casi seguro, tanto el Aguado como nosotros, que la sentencia que va a salir es condenatoria. Lo que hemos querido un poco pelear es crear un poco las condiciones para poder meter un futuro recurso al Supremo y si caben las posibilidades al Constitucional o al Estrasburgo. Y entonces estamos un poco a la espera de ver si llegan noticias de la condena o de la sentencia e intentaremos hacer futuras dinámicas para intentar llevar un poco a cabo todo eso porque sacar un poco adelante ese país que trata ser claro. Esta concentración la hemos convocado desde la plataforma por la absolución de los encausados y ha recibido un gran apoyo de movimientos sociales y políticos de Baracaldo y sindicales y bueno, pues es agradecer ese apoyo que hemos tenido. Aprovecho para recordaros que vamos a hacer un llamamiento para el día 13 a las 7 en Bilbo, en la Plaza de Arriaga, también desde la plataforma, en un llamamiento para intentar denunciar todos los ataques a la libertad de expresión que se están dando en los últimos tiempos, desde la ley mordaza, las operaciones araña y demás recortes en lo que a la libertad de expresión se refiere. En el tema de expresión se refiere. Alfredo, Badarama, Bilabeti Banogello, Basauriko Espetxean, y Urrengoa, Izanalda Baltonik, Urrengoa, Izanalda Pablo Hasel, y Auzkalo. Agian, su, y ni, y honor.